Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo Traerá su solor el viejo recuerdo de un tiempo oído Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Un saludo grande a cada uno de los productores y productoras que nos acompañan en el interior del país en esto que es en Río Cuatro Agro. Comenzamos un nuevo ciclo en el año 2015, un año especial con elecciones de la provincia, elecciones de autoridades nacionales que seguramente tendrán que ver mucho, sobre todo en el futuro del sector agropecuario. Nosotros les deseamos, en este caso, comenzar el año con una muy buena cosecha con la posibilidad de comercializar bien y sobre todo de cuidar lo que tenemos que es nuestra propia tierra. En instantes, las noticias del día. En esta edición de Río Cuarto Agro escucharemos a Iñigo Lambeta, Alberto Juan Grandis y Roberto Mondino. Con Iñigo Lambeta aprenderemos sobre las fortalezas de las empresas familiares agropecuarias como el puntal de la economía de la Argentina. Lo escuchamos. Precisamente en la región en la que nos encontramos, sabemos de la importancia del sector agropecuario en la economía, los aportes al PBI, los aportes en cuanto a generación también de puestos de trabajo y como bien dices, serían dos de las pilares, digamos, o instituciones fundamentales de la sociedad. Por una parte tenemos la familia, nuestro origen y el centro de esos afectos, y la empresa como el lugar donde nos desarrollamos profesionalmente y parte de lo que da alimento a la familia y al entorno. Así que, precisamente, son dos elementos realmente importantes. Ahora, lo que hemos podido ver, yo diría, en estos últimos años en particular, es que se desactan conflictos, como en toda empresa, ¿no?, en aquellas empresas familiares agropecuarias de la zona. A ver, como bien decías, hay un primer vínculo en la empresa familiar, que es el vínculo de la familia. Formamos una familia antes de formar la empresa, y nuestro primer vínculo es afectivo, emocional. Así como uno en la familia es tomado por quién es hijo de, hermano de, primo de, uno en la empresa es tomado por lo que hace, por lo que aporta. Esto es afectividad en la familia, efectividad en la empresa. Y lo que es el sistema que le llamamos empresa familiar, ahí es donde convergen tres elementos en ese sistema. Es el subsistema familia, el subsistema empresa y el subsistema patrimonio o propiedad. Y si vemos esos sistemas que están conviviendo, tienen diferentes intereses u objetivos. El objetivo en una familia, en una familia de tipo, diríamos, sería la contención de sus miembros, que estén sanos, felices, que se puedan desarrollar. Mientras si uno busca cuál es el objetivo del patrimonio o de la propiedad, es el mantenimiento y en la posibilidad el incremento de ese patrimonio, la rentabilidad del patrimonio invertido. Con lo cual hay plata y amor conviven entre lo que es propiedad y familia. Y además tenemos el elemento empresa, donde aquí está la parte de la gestión para conseguir esa rentabilidad y esos resultados en su trabajo del día a día. Con lo cual son tres entes que inicialmente podría parecer que tienen objetivos diversos y hay que trabajarlos en conjunto e integrarlos dentro de la empresa familiar para minimizar esos riesgos. ¿Y cuál, digamos, es el ABC o cuáles son los puntos principales por donde se tienden a solucionar los problemas de las empresas familiares? El elemento fundamental, yo tenía un antiguo maestro que estuvo trabajando también por cinco continentes con empresas familiares y nos decía hay una clave en la empresa familiar. Vamos a decírselo en tres palabras, comunicación, comunicación y comunicación. Lluvia y enfermedades. El laboratorio de fitopatología de la Universidad Católica de Córdoba alertó respecto a que después de las abundantes lluvias de los últimos días, el avance de las enfermedades se registra adelantada dos semanas con respecto a la campaña anterior. Industrias lácteas. El secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, recibió a representantes de las industrias lácteas que bajaron en 10 centavos el precio a los productos tamberos, Milcaut, Zaputo, Verónica y Williner. El tema pasó por la Secretaría de Comercio, que dio el visto bueno a las industrias, un guiño que se desprende más en los hechos que en las declaraciones. Con el reconocido martillero Alberto Juan Grandis, realizamos un análisis del panorama ganadero que se avecina en este 2015. El sector ganadero fue, por diversos motivos, muy castigado en estos últimos años. Si bien es cierto que desde hace un año y algo tenemos precios más o menos compensatorios, ha sido muy grande el sacrificio que tuvo que hacer el sector ganadero para poder aguantar. Hay gente que aguantó, hay gente que no aguantó. Pelear en su momento contra los precios de las hojas fue algo muy difícil. Hay gente que pudo hacerlo, y algunos sucumbieron en el camino, y en algún momento dijeron, bueno, esto no va más, y hay que terminar. Y así se fueron achicando los rodeos, y así perdimos 10 millones de madres. Porque cuando decimos nos faltan 10 millones de terneros, lo peor es que no nos faltan los 10 millones de terneros, nos faltan 10 millones de máquinas para hacer el ternero. Por suerte, por suerte hubo gente que le puso el pecho, que aguantó. Y yo por eso felicito a los cabañeros, que en los momentos muy difíciles, cuando no podían vender, siguieron apostando a la ganadería, que gracias a ellos ha quedado todavía buena genética para poder remontar este difícil momento que tenemos. Porque ahora hay que empezar a remontar esto. No tengo la menor duda de que vienen momentos excepcionalmente buenos para la ganadería. Todo el mundo quiere comer carne. ¿Y qué carne quiere comer la carne nuestra? La carne argentina. Y la carne argentina es apetecible en todos los lugares del mundo. Entonces hoy encontramos que hasta países como China quieren comer carne argentina. Se están tratando de hacer en este momento convenios con China. Hay para abastecer el mundo, el resto, Rusia quiere, todo el mundo quiere carne. Y nosotros, Dios gracias, todavía tenemos en menor cantidad, pero tenemos todavía calidad. Pero, ojo, 10 millones de madres, 10 millones de madres, se pueden perder en dos años, tres años, como lo hemos perdido. Pero recuperar 10 millones de madres en el sector vacuno lleva muchísimo tiempo, porque la vaca tiene un ternero por año, o no tiene uno, 0,90, porque no todo es por el promedio, la mitad macho, la mitad hembra. Así que, ¿cuánto nos va a llevar reponer? Supongamos que empecemos a dejar terneros ahora. ¿Cuándo nos va a dar ese ternero un novillito, una vacuna? De acá a dos años. Roberto Mondino nos comenta las perspectivas que tiene su empresa para este año, que recién comenzamos a caminar. Lo particular es un año siempre con desafíos, con todos nuestros remates de reproductores, abriendo sucursales, estamos abriendo La Barría, abriendo San Rafael, Santa Rosa La Pampa, siempre estamos, bueno, somos bastante movedizos. Y en el plano de la ganadería, me parece que es un año electoral, va a estar un poquito, hay un poquito de incertidumbre, pero creo que todo lo que tenemos, los ganaderos, todo lo que tenemos que esperar es para arriba, acá... Lo peor se pasó. Sí, totalmente, acá va lo que, el daño que se le hizo a la ganadería ya está, más no se puede hacer, hoy no hay exportaciones, están cerradas, lo que se produce cada día, fueron menos campos siendo ganaderos, y bueno, acá todo lo que tenemos es esperar ir para arriba, ¿no? Bueno, Roberto, más allá de eso, notás seguramente que en la zona hay cada vez más demandos por la ganadería, ¿no? Hay productores que comienzan a hacer feedlot, o empiezan a hacer su pequeño rodeo de cría. Sí, la gente es así, el productor nuestro se va adaptando, es muy versátil, entonces, bueno, hoy cuando ve un poquito, ve un poquito de precios, alguna luz para encarar, va a encarar, y está metiéndose, y está haciendo... Me parece que los grandes desafíos acá es pensar en la ganadería a largo plazo. Producción Lechera Tras la reunión de los ministros Alejandro Rodríguez, Carlos Facendini y Julián López, se desprendió la idea de crear un plan estratégico para el sector lechero que fije el camino a seguir a largo plazo, y que la nación intervenga para acomodar la rentabilidad del sector. Retenciones regionales Representantes de la CAME y productores de la Unión Agrícola de Avellaneda, Tabacaleros y Cañeros del Noroeste Argentino solicitaron diferentes medidas ante el ministro Casamiquela, entre ellas, la eliminación de las retenciones a las producciones de las economías regionales. Será un año largo el 2015, queremos acompañarlos todos los días de lunes a viernes desde Río Cuatro Agro, mostrando nuestra actividad en los campos del interior del país y por supuesto también algunas jornadas, algunos cursos que ustedes pueden aprovechar y sin duda las noticias del día para estar actualizados. Esperamos su comunicación a través de ríocuatroagro arroba gmail.com también a través de Twitter y Facebook que siempre los acompañan para conocer nuestra actividad. Muchísimas gracias por estar, nos vemos mañana si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!